Tras gestiones realizadas por el rector de la institución educativa Artemio Mendoza en compañía de la alcaldía de Pasto, se lograron la consecución de importantes recursos para ampliar y construir una nueva sede de esta institución. Logramos canalizar cerca de 2.400 millones de pesos para la construcción de una nueva sede educativa que pueda beneficiar a muchísimos más niños de nuestra comuna. Todo este sector lo vamos a demoler, toda esta parte se lo va a demoler para dar paso una construcción moderna, una construcción en donde nuestros niños tengan la posibilidad de estudiar pero en las mejores condiciones posibles. Estas instalaciones serán construidas donde se encuentra el actual centro de traslado por protección en el corazón de Jesús. En un momento, por ejemplo, aquí en este sector no lo podemos utilizar académicamente porque dadas las condiciones de abandono, de deterioro de la planta, hay una infestación increíble de roedores, de ratas y que eso nos impidió poderlos atender aquí. Y por eso lo tuvimos que trasladar a los niños a la sede principal y ahí estamos asinados. De esta manera, la capacidad de atención a jóvenes de esta comuna se ampliará ostensiblemente y se espera que la atención brindada permita el desarrollo de esta comuna. Este va a ser un proyecto increíble porque va a modernizar incluso el barrio, va a darle una apariencia increíble, muy bonita para tratar de evitar que más niños se encuentren a la deriva en sus estudios y tengan opciones, oportunidades de estudiar y de seguir adelante. El proyecto sería licitado en los próximos meses y se espera que en el 2019 se construyan dichas aulas para que en la vigencia 2019, finales de año o 2020, inicie el uso de estas nuevas instalaciones.